Queridos hermanos, está con nosotros nuestro querido Pastor José Domingo Lugo y queremos pedirle que pueda explayarse libremente en esta mañana trayendo la Palabra de Dios, tal y como Dios la coloca en su corazón. Nosotros estamos para oír, ¿cuántos dicen amén? La Palabra de Dios. Así que hermanos, vamos a estar escuchando entonces la apertura bíblica, pero esta no es una apertura normal, de un culto normal. Aquí se puede explayar una hora, una hora y media y después seguimos alabando. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. En los cultos convencionales, por ahí ya eso no estaría del todo bien, excepto que el Señor así lo disponga, ¿verdad? Pero en esta reunión queremos comer a la entrada y al final. Y si al final no está muy lindo, por lo menos llenémonos con la entrada. Gloria al Señor. Y a su nombre. Adelante, siervo, Dios le bendiga. Y a su nombre, tres gloria a Dios de victoria. Gracias, pastor. Que la paz de Cristo sean vuestros corazones, hermanos. ¿Cuánto están felices en esta mañana? Mire qué buenos días, hermanos, que hasta no su nublado para que nadie se esté fatigando por el sol. Y esto se lo debemos al Cristo de la gloria. Así que no se canse, hermanos queridos. El año que viene, con más fuerza ese Cristo no viene antes. Porque muchos por ahí se cansan, gloria al nombre del Señor. Muchos por ahí dicen, no, que vamos a ir para allá, pues. Ahí no hay mucho beneficio. Gloria al Señor. Hermanos queridos, esto es lo que realmente le agrada a Dios. Cuando hay un pueblo dispuesto, hermanos queridos, a poder aportar para el bienestar de la obra del Señor. Dios bendiga y nuestras felicitaciones a los hermanos locales, gloria al Señor, por este ocho aniversario. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, hermanos queridos, que cuando comenzó parecía un sueño, pero hoy está siendo realidad. Alabados en nombre del Señor Jesucristo. Y toda la gente que pasa, que se van al río, gloria al Señor, dicen, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, pero hay un campamento, gloria al Señor, que glorifica el que le da la gloria, y el que le da la honra al que nos da la vida. Gloria al Señor. Porque, hermanos, no sé, por la misericordia de Dios estaríamos muchos de nosotros en un cementerio. Gloria al Señor. Pero, hermanos, lo más terrible de esto, no solamente un cementerio, porque nuestro cuerpo va ahí, pero, hermanos queridos, algunos estarían ya rumbo al infierno. Pero Cristo nos dio vida, hermanos queridos, y si hoy partimos, pues nos vamos con el Cristo de la gloria. Agradecemos infinitamente a los hermanos, ver los siervos del Señor, el esfuerzo, benditos a nombre del Señor, poder estar a nuestro querido pastor allí de San José, a su familia, gloria al Señor, a los hermanos aquí, hermanos Nazareno, hermanos de aquel lugar también de Taco, siervos de Dios también que están luchando, que, hermanos, cada vez que podemos venir, nos sentimos renovados. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermanos queridos, cuando ve que otro está batallando, usted se renueva. Porque a veces tenemos todo y somos quejones. ¿Verdad, hermanos? Allí los chaqueños somos así, gloria al Señor. Tiene todo, tiene auto y de repente dice, no voy al culto porque se me pinchó la goma, gloria al Señor. Y, hermanos, esa es la realidad. Dios nos ha dado todo, gloria al Señor. Y a veces, hermanos, esto suele pasar, ¿no? Y aquí los hermanos a veces tienden y a veces no tienen, tienen la moto, gloria al Señor, pero tienen anhelo de serle fiel y servirle a Dios. Continúen así, hermanos. Porque muchos empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Verdad? Dios les dio todo. Y luego se pusieron medio avarientos, luego se pusieron medio mezquinos, ¿eh? Y dice, no, esto lo voy a hundir. Usted sabe, hermanos queridos, que a veces Dios nos dio un vehículo. Y de repente estamos diciendo, no, pero no le cargue tanto porque se va a romper. Y que se rompa. Amén, hermanos, si no es tuyo, no es mío. Es que el Señor nos dio para el servicio de su obra. ¡Aleluya! Porque, hermanos queridos, cuando tú tienes algo que realmente has recibido de Dios, tienes que dedicarlo con todo tu corazón. Hasta el dinero que a veces nos da, hermanos queridos, tienes que dedicarlo para el servicio de la obra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque cuando tú te dediques al Señor, Dios se va a dedicar a lo tuyo. Me pasó hace poquito, ya quiero compartir la palabra. Íbamos ahí a Pirané, gloria al Señor, así en la provincia de Formosa. Teníamos que ir, tenía un desafío. Y yo veía a los hermanos entusiasmados para ir a trabajar. Y hay que aprovechar eso, hermanos, cuando los hermanos están embalados. Hay que aprovechar ahí ese envión. Y de repente el hermano dice, yo no tengo plata. Y el otro, yo no tengo plata. Y yo tampoco lo tenía. Pero estaba el deseo, estaba el anhelo. Y alguien dijo un día, eran las cuatro de la mañana, teníamos que decidir. Y entonces cuando levantamos las cuatro de la mañana, se largó la lluvia. Y yo digo, de un momento casi me falla la fe también. Y digo, bueno, pues si está lloviendo, si quieres vamos a quedarnos. Y alguien dijo, vamos pastor. Y la preocupación era que había que cubrir el combustible de dos vehículos. Pero cuando nos movimos, alguien dijo, pastor, ahí le desposiste algo para que tenga para los gastos. Nosotros dimos un paso y Dios hizo los cinco delante. ¡Aleluya! Por eso, siervo de Dios, no desmayes. Dedícate a caminar. Cuando tú caminas, Dios se va a abrir paso. Dios va a romper las cadenas. Gloria a Dios. Porque a veces estamos mirando, hermanos, la punta de la nariz, nada más. Y es por eso que a veces no vemos grandes obras de parte de nuestro Dios. Dios quiere hacer grandes cosas, hermanos queridos, pero nuestro raciocinio es muy pequeño. Hermanos queridos, nuestra visión es tan pequeña. Gloria al Señor. ¿De dónde es que vamos a darles comer a tan gran multitud? Estamos pensando en esto. Pero dice que el Señor dijo, para probarle, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene algo grande para hacer en estos tiempos de crisis. En estos tiempos, hermanos, donde la humanidad está gritando en un desespero. Pero la iglesia está firme. La iglesia está arraigada. La iglesia está cimentada. En el Cristo de la gloria. Aprovechando el tiempo, agradezco a los hermanos, se esforzaron, siervos de Dios. Los hermanos de Chaco también, de Pampalohuanaco, de Charata que vinieron, algunos de Machagay. En el libro de San Mateo, capítulo número 13, quiero dejarle este hermoso texto, hermano querido, en el versículo 53. Estamos viendo la mano del Señor también allí en el Chaco, bueno, en diferentes lugares. Tanta necesidad que hay, hermano, y esto revela que Cristo viene pronto. Y hay que estar atento y sirviéndole a Dios para que no haya haciendo lo que Él nos mandó. Capítulo 13, versículo número 53 de Mateo, dice, el Evangelio de Mateo. Y aconteció que cuando terminó Jesús, esta parábola, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, dice, le enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban, diciendo, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simeón y Judá? ¿Y no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de Él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tomen asiento, hermanos, los que están de pie. Pensaba en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo, como anoche escuchamos la palabra del Señor, llega en aquel lugar, hermanos, y dice que precisamente estaba enseñando, como anoche escuchamos la palabra de Dios. Jesús estaba enseñando, como cada uno de nosotros, todos los días en los cultos, tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. El que no aprende, hermanos, no es porque no tenga enseñanza. Gloria al Señor, sino porque no presta atención, porque no lo lleva a la práctica. Ahora, nuestro Señor Jesucristo estaba allí, hermanos, queridos, y dice que ellos se maravillaban, se sorprendían de los milagros, pero a su vez se preguntaba, ¿y de dónde sacan todas estas cosas? ¿Cómo puede ser posible si nosotros le conocemos a su padre, que es un carpintero? Alguien dice, no, si yo le conozco a él, él hace carbón aquí en Santiago del Estero. Y dice que es pastor. Yo le conozco, él es así, él es un pescador. Y la gente está mirando a la persona, al hombre. Pero se olvida que el que lo llamó a ese hombre, es aquel que está allí asentado. ¡Aleluya en su trono! Y hermanos, queridos, dice la palabra del Señor que ellos se maravillaban, pero sin embargo, lo que había leído era incredulidad. ¿Qué es lo que está viendo hoy en día, hermanos? ¿Por qué Dios no puede hacer grandes milagros? ¿Por qué Dios no puede hacer maravillas en medio de su pueblo? Porque su pueblo es incrédulo. Cuando usted ve, hermanos queridos, que el hermano que no está en la oración, y claro, ¿qué va a orar si no le cree a Dios? Cuando usted ve a un hermano, una hermana, gloria al Señor, a nosotros, como siervos de Dios, que no podemos dar nada para obra, es porque hay incredulidad. Hablamos mucho, pero en los frutos, en los hechos, revela lo que hay dentro nuestro. Cuando usamos el púlpito, como siempre se habla, ¿verdad? Aquí hablamos mucho desde estos días, estaba orando al Señor, y el Espíritu Santo, aleluya, estaba hablando otra vez de un joven, y yo decía, qué lindo que predica, qué lindo, pero lo que no hay es fruto. En alguna vez el apóstol Pablo dice, yo no vine a buscar a nadie, ¿verdad? Porque algunos piensan, hermanos, que vienen acá los hermanos, los pastores, a buscar las ofrendas de la gente, no. Aleluya. Pero sí, dice el apóstol, que quería ver frutos. Aleluya. Alabados en nombre del Señor. Este pueblo, hermanos queridos, la gente que estaban ahí, dice que había incredulidad en ellos. Y si algo que frena la mano de Dios, hermano, es la incredulidad. Alabados al Cristo de la gloria. Qué terrible cuando hay gente, hermanos queridos, que han visto la mano de Dios. Yo si le hablo, hermano, no me lo contó mi abuelita. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios hizo conmigo. Y yo sé lo que Dios está haciendo. Y por eso puedo afirmarle, hermano, que Él nunca perdió una batalla. Y cuando Él provee, provee. Aleluya. Y hermanos, dice que la gente estaba ahí, pero mirá, si nosotros le conocemos a sus hermanos, están aquí. Y su madre se llama María. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban ahí, pero no podían entender cómo es que este Jesús se levantaba, hermanos queridos, para traerle un mensaje del cielo. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Hermanos queridos, cuando tenemos que hablarle y decirle, mirá, Cristo te ama, quiere salvarte, quiere redimirte, porque te vas a perder. Pero la gente no entiende. Bendito sea tu nombre. Hay que orar, hermanos. Por ese espíritu de incredulidad se le mete a la persona y se lo va a llevar al diablo. Porque cuando se mete ese espíritu de incredulidad, por más que venga a la iglesia, se va a perder. Hace muchos años escuchaba, gloria al Señor, y les pregunté a nuestro querido pastor Domingo Vera, predicando a la iglesia ahí al 24, cuando era pequeña la iglesia. Usted sabe, hermanos queridos, que él contó y luego les pregunté si era cierto, como que lo manifestó. Y me dice, sí, había el Espíritu Santo, se manifestó en la iglesia. Y había una hermana que andaba de cualquier manera. Andaba por aquí, andaba por allá, era una cualquiera. Pero ese día el Espíritu Santo a Dios le habló, que tenía que volverse a Dios con todo su corazón. Y resulta ser que el Espíritu Santo le dijo, hoy es tu día. O te vuelves a Dios, o te lleva al diablo. Y ella endureció el corazón y salió por la puerta y se fue. A los meses cayó internada. Y le mandan a llamar al pastor. Y cuando el pastor se va en el hospital, y le decía, vuélvase a Dios, reconcíliese. Y ella quería repetir la palabra del pastor y no podía. Y el pastor con lágrimas decía, hermana, por favor, segundo le queda. Repita conmigo, vuélvase a Dios. Y dice, hermano, querido, que ella pegó un grito y dijo, no puedo. Porque endurecía el corazón. Eso pasa a veces dentro de la iglesia. Hermanos de años del Evangelio. Y el Espíritu Santo a Dios le habla, le habla, le habla. Pero siguen ahí en pederdidos. Cuidado, hermano. Cuidado con querer revelarse la voz al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermano, querido, que esta incredulidad no creían. Y muchas veces, hermano, pasa también. Ah, pero que le llevaron a la hermana Armando y dejaron a Nazareno. Y a veces hay personas así. Ah, no, pero con el hermano Armando, nosotros, y cuando estaba aquí no le valorizaba. ¿Es o no es? Le decía, venga la oración y le hacía lo que se le daba la gana. ¡Hipócrita, mentiroso! Ah, no, el hermano, no, porque él es muy duro, viste. Él viene allá del Pastor Jesús. Él es muy duro, muy rígido. ¿Qué espíritu inmundo, hermano? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Eva? Servidores de Dios. Anoche decía el evangelista, yo no quisiera estar aquí, decía el evangelista. Y es verdad, me ponía en su zapato. Si Dios los llamó de allá, del vulgo, y les puso para que predique mensajes, y hermano, Dios los va a usar. Dios va a llegar de su gloria. Dios va a llegar de su poder. Pero hoy en día nosotros elegimos, ah, si predica el evangelista, oh, sí, él sí, ¿por qué? No, a mí me gusta el otro que me aprende. Hermano, si Dios le dio el mensaje, aleluya, escuchemos y pongamos a la práctica. Glorificados en nombre del Señor. La incredulidad. Quiero ser más rápido, allí en el libro de Según San Juan, 4.43, y ahí vemos, más adelante, el 51, 54. Ese hermano querido que el oficial vino a decir, gloria en nombre del Señor, la desesperación. Porque su criado, hermano, estaba enfermo. Y entonces que estaba allí, Jesús le dice, bueno, ve, aleluya, y tu criado ya está sano. Y él se fue creyendo. Se fue creyendo. Y cuando llegó a la casa, salen los siervos y le dicen, ¿sabes qué? El que estaba enfermo está sano. Y le dicen, ¿y a qué hora? Ahí como era siete de la tarde. Entendió que era cuando Jesús le dijo, está sano. Hoy en día tenés que ponerle la mano y la cabeza y reventarte la garganta orando por él, para irte, ahora sí no recibe nada. ¡Aleluya! ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! ¡Él merece toda la gloria! Hermanos queridos, Dios los ayuda en estos días a poder entender el propósito de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas, pero es necesario que le creamos a aquel que un día nos llamó de la tiniebla a su luz dominable. Él merece toda gloria. ¡Él merece toda gloria! ¡Él merece gloria! Estaban con él, pero no le conocían quién era él. La incredulidad les cegó. Estaban, estaban cegados. Es tremendo, ¿verdad? De repente dicen, pero ¿quién es este? El viento pegaba con fuerza la embarcación. ¡Ay, que me lo saco! ¡Él merece gloria! ¡El enemigo golpea! ¡Por acá, por allá! ¡Pastor! ¡No sé qué hacer! ¡Y dónde está tu Dios! ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! Los discípulos estaban a punto de perecer. Se levantan y dicen, yo no vine para morir ahogados acá. ¡Aleluya! Reprendió el viento y se hizo balanza. ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! ¡Él merece gloria! Y cuando ellos vieron, dicen, ¿quién es este? ¡Él merece gloria! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Hemos de ese viento! ¡Sujétate! Se calmó. Y hay unos creyentes que no se pueden calmar. Se pelea con uno, pelea con otro, y critica el uno, critica el otro, hasta el pastor le están criticando. ¿Verdad? ¡Aleluya! Que Dios nos ayude, hermanos. Estaban con él y no lo conocían, no sabían quién era. Entonces aquí encontramos, hermanos, que, aleluya, en el libro de San Juan también encontramos que dice que los propios hermanos precisamente no creían en él. Y a veces, hermanos queridos, muchas veces escuchamos hermanos en la iglesia, hermanos nuevitos que están predicando bajo la unción de la gracia de Dios, pero porque, según nosotros, pensamos que Dios no nos habla. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios viene? Ah, seguramente que algún chismoso fue y le contó todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Decía una hermana allí en Corrientes, hace muchos años, estábamos predicando, allí el Espíritu Santo estaba revelando su vida y salió mal a la hermana. Y después se fue una hermana, dice, ¿qué le pasó, hermana? Salió ligero de la iglesia. Y no, dice, parece que eso es un adivino. Todo lo que yo estaba haciendo, eso me estaba diciendo. Alguien le fue a contar. Obtiene espíritu de adivinación. Hay creyentes así que no entiende, hermano, que el Espíritu Santo de Dios lo está hablando para que escape de la condenación, para que escape del infierno. ¡Gloria al Señor! Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dice que no creían. ¿Pero quién es este? Se maravillaba. Dice, ¡qué lindo! Mirá como predicó anoche el hermano. ¡Oh, gloria a Dios! Yo quiero ser como él también. Ángel. Porque algunos son así también. Escucha predicar al evangelista Ángel, y todos son Ángel Narváez. Ponete un poquito el zapato ahí, a ver si no tiene alguna piedra que te moleste después. Y después, entonces, ahí decime si vas a poder predicar como él o como ella. Siempre digo a los hermanos, nunca vayan a querer, e imiten las buenas obras. Pero no quieran imitar en vocabulario solamente. ¡Gloria al nombre del Señor! Porque usted no sabe el zapato que tiene puesto. Nosotros como obreros, en estos tiempos, hermanos queridos, tenemos que entender que tenemos que acercarnos a Dios de todo nuestro corazón. Porque son tiempos difíciles. Y lo cierto es que a veces se nos quiere meter ese espíritu de incredulidad. Encierro con esto. Yo estaba un poco cansado, afectado en la salud. Y de repente le dije a mi esposo, bueno, ya creo que vamos a parar un poco, vamos a atender lo que tenemos y tranquilo. Y enseguida me vino la voz del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando usted estaba muriendo? Y vos me dijiste, me saná y te sirvo. Vio que somos, vio que a veces somos tendientes de olvidarnos de lo que prometemos. Y la Biblia dice, Ecclesiatez, no... Como dice el texto, cuando a Dios hace promesa, no te tardes en cumplirlo. Aleluya. Pero si yo voy a la iglesia, pastor. Si está la iglesia. Pero... Quizás en eso de los apóstoles, capítulo 17, dice que el apóstol Pablo estaba pasando, los atenenses estaban ahí. Hermanos queridos. Y él les tuvo que decir, al Dios que dice que ustedes están adorando, es el Dios que yo predico. Ellos le estaban adorando, pero no sabían quién era ellos. Gloria al nombre del Señor. No le conocían. Y muchas veces estamos aquí. ¿Y por qué vinimos hoy? Porque ahí asados, los hermanos a las 4 de la mañana pusieron el asado. ¿Por qué vinimos? ¿Por qué estamos acá? Por la comida, como los políticos. ¿Eh? Pues los políticos hacen choripanes los días para la elección. Y ahí están hasta los creyentes descarriados. ¿Verdad? Alabados. En el día de San Mailín. Y la gente se va. No, porque voy a poner un puestito ahí. Ahí en el... ¡Aleluya! Y me voy a ganar las monedas. Yo no voy a adorar, viste. Solamente participo en los malameses. Como decía anoche, el Espíritu Santo de Dios, Dios puede darte mucho más. Pero es importante que le conozcas. Hermana, si Dios te dio algo, es para que le sirvas a Dios. Hermano, siervo del Señor, si Dios nos dio algo, es para que le sirvamos a Dios. Dios bendiga, hermano Jorge. ¿Alguna vez recordaba, contó testimonio, creo que el año pasado, hermano, que quería venir y no tenía? Y Dios les provechó a última hora para que el siervo de Dios esté aquí. Y este año estuvo también. Y si hay deseo, el año que viene va a estar con más fuerza. Como también a cada uno de ustedes. Claro que a veces no es fácil, porque... Gloria al Señor, no hay muchos beneficios, se descansa mal. En algunos casos, yo descanso mejor todavía que estoy en casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tiene que haber deseo de amarle a Dios, pero conocerle a Dios. Estos varones, hermano, estaban ahí de repente y se maravillaban por los milagros. Pero... ¿Quién es este? ¿Y de dónde saca esto? ¿Y cómo puede ser que yo estoy año y no tengo nada? ¿Y por qué no orás? ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué no obedeces? Son desobedientes. Aleluya. Y por eso Dios no te puede dar y Dios no va a dar a nadie que no le busque y no le ame. Pero si en esta mañana estamos aquí, Él quiere darnos victoria. Aleluya. Le pido quedarse de pie con el permiso del siervo a Dios. Hacemos una oración. Ahí como está, incliné tu rostro un instante. Padre, gracias por esta palabra y te pedimos Señor, alcanza de tus gracias, Dios mío, para conocerte Padre y para amarte con todo nuestro corazón. Señor, entendemos que tú vienes pronto y vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¡Oh, Dios amado! A servirte con todo nuestro corazón y saber que tú, Señor, prometiste estar con tu pueblo para gloria y honra de tu nombre, Señor.